Es el fin de semana, todo ya está ready La cerveza, el tequila, voy y se bebe El que no quiere que no estorbe, que se quede Yo quiero gente que se alegre y no se agüeve Yo quiero chupar con mis amigos Desde el viernes hasta el domingo Y amanecer, hacer lo mismo Pero en la playa con todos los míos, papá Me gusta de esta olla parra ya Y con mis amigos vamos a vacilar Me gusta de esta olla parra ya Sacando las resujas para gozar Me gusta de esta olla parra ya Con una pupusita para bokear Me gusta de esta olla parra ya Y amanecemos en el majagüal Este club es para mi tierra, El Salvador Esta es una combinación de este club, estilo y la máquina Fue de la máquina Tráeme una suprema y una golden Sin tanta paja para que aquí ese desorden Y la pisa en el que venga en la cubeta Shots de tic-tac para todos en la mesa Hey DJ toca más cumbia Para que las bichas muevan las curvas Una de las flores y la San Vicente Una de marito para que bailen todos los clientes Hey, esa pasana pan la rico así Me gusta cuando lo disfruta Tráigan otras rondas para todos por mi cuenta Que no saben que conmigo si se chupa Me gusta de esta olla parra ya Y con mis amigos vamos a vacilar Me gusta de esta olla parra ya Y amanecemos en el majagüal Chao Bienvenidos a la fiesta del año mi gente Con tus adiviniones Victory Choy de Furecida Y la máquina del Salvador Puebla Suba las heladas quiero verlas empinadas Tómeselas todas chero que no quede nada Como me gusta vacilar con la majada A mi se me hace que esta noche es desvelada Hoy se chupa, hoy se bala, estamos tío ya Hoy dejamos los problemas en el olvido ya Déjame chaparro, déjame en el recibo ya Que yo pago con tarjeta en efectivo ma Me critican porque me gusta la rumba Me critican porque a veces agarro zumba Los poquitos que yo tengo yo lo gozo Nada de reposo, voy a dormirme en buena tumba Me gusta de esta olla parra ya Y con mis amigos vamos a vacilar Me gusta de esta olla parra ya Sácatelo entre sus zaparamos a re Me gusta de esta olla parra ya Me gusta de ver también parrandear Y con mis amigos vamos a vacilar Me gusta de ver también parrandear Sácatelo entre sus zaparamos a re Me gusta de ver también parrandear Con una pupusita para boquear Me gusta de ver también parrandear Y amanecemos en el majagual Y que más pues Los únicos Los de siempre Los chuecos papá Los creadores de la cumbia urbana Pregunten más Pa' que les cuente Ha, 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 ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!